Cuando llegara el momento Que el agüita guardara sus causes Y la esquina con su nombre Ni reyes, ni rocas, ni santos, ni frailes A la dinadana Oh, rico de noria Fuerte hay más fuerte este barriquito ciego Pero no dejan la orilla Mareyes de mi arma de río Revuelto a la dinadina Ya la durmente pasaron Las torrenteras están como laguna Serena, laguna Y siguen pescando Tú no pierdes, hermano, la esperanza A que el mañana A llegar Que donde hubo candela Recordito que Que humo sardal Arza la vela Y arriba el limón Batita de romero Verde, ay, huele que huele Siempre me duro Con este Y en la mitad De que no me se mueve